Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro capítulo de The Crookman. Aquí estoy con mi amigo, Kawaii. Hola. Uy, ¿puedes repetir, por favor? Hola. Ahora sí, ahora sí. Bueno, comenzamos. The Crookman. The Crookman. Con David Hooper. 58 minutos. Sí, de juego. What are you doing? ¿Dónde voy? A Grand Piano. A Grand Piano. Si sabes inglés, ayúdame. Hola. Aquí ya estuve y encontré el tesoro de la niña. Yo ahora mismo no sé qué tengo que hacer. Uy. Creo que hay que ir ahí. ¿Ahí? Creo que sí, porque el espejo está roto. Mr. Chair, quítate de aquí. Eh, sí, sí, ítems. ¿Cuál es el notebook? ¿Notebook? Eh... 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 Pero, ¿cuál tengo uno? Y tengo el dos. O dos. Vale, ahora no. Vale, ahora no. Mucho saca por el de la tenerme abajo. ¡Neeh, jejeje! ¿Eh? Verdad, me he enganchado ¿Cómo me puedo enganchar? Está cerrado Vale ¿Eh? Oh, ya ha entrado, ya ha entrado ¡Ya ha entrado! No me digas eso Oh, croquetas Anote A ver La puerta de la habitación 107 Del baño Necesita Arreglarse, sí Vale, eso a mí que me importa Tengo Ahí vi una llave en la página Tengo una llave La llave de la habitación 107 Vale, tengo que encontrar las páginas Muy bien Estanterías Cerrado Cerrado He escuchado algo Tengo que encontrar el... ¿Cómo se llama? Ah La manilla de este... Ah No sé No sé No sé No sé ¿Hay alguien encerrado aquí? Voy a encontrar alguna cosa para abrirlo Y yo sí Y yo no quiero abrirlo ¿Qué pasa? No sé ¿Qué pasa? Ahí estaba Croquetaman Ah Oh Oh Odio los videojuegos en los que no te puedes centrar para pasar por la puerta Oh ¿Qué es ese ruido? Ah ¡Fuck! ¡Corre, David, corre! ¡No! ¡Tengo la 107! ¡Ábrete! ¡Un lock-end door! ¡Oh, qué bonito! ¡Empty! ¡Oh, un baño! ¡No! ¡Door! ¿Un picaporte o una? ¡No, no, no, no! ¿Y si no quiere abrirla, qué pasa? ¡Sí, puedo utilizarlo para abrir la puerta! Tengo un picaporte de estos. ¡Quiero hacer pipí! ¡Ah, verdad! ¡No puedo! ¿Y si me voy a dormir? ¡No! Guardo partida, por si acaso. ¡No, no, no, no! ¿Eh? ¡Ah! ¡Tiri, tiri, tiri, tiri! ¡Soy David, soy David! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Vamos a saber algo! ¡Tit, tira, la! ¡Vale! ¡Ehm! ¡Uy! ¡Hola! ¡Novelas! ¡Novelas! ¡Mapas! ¡Administración! ¡El libro de los meses! ¡El extraño caso del Thor, Jekyll y Mr. Hyde! ¡Ah, vale! ¡Ya me conozco su historia! ¡Vente! ¡Esto es diferente a lo de los demás! ¡Una salada! ¡Mmm! ¡Una salada! ¡Una salada! ¡Ya le he pulsado! ¡Shh! ¡Una salada! ¡Stare it! ¡Ehh! ¡Qué he hecho! ¡Oh, guay! está abierto no quiero bajar ahí no puedo ver nada, necesito luz no veo nada no quiero bajar, yo se lo que hay, no quiero verlo hola hola amiguito hola how are you una figura de suelo ¿estás bien? ¿por qué estoy encerrado aquí? ¿por qué estoy encerrado aquí? oh qué cosa what the fuck oh chico guapo what ¿estás bien? what fuck guau 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 voy a tener pesadillas esta noche su cuello estaba torcido Eso no puede ser un humano Es una croqueta, sí Bueno, yo mejor me voy de aquí Yo voy a seguir mirando más cosas Me siento un poco cansado Vale Pobrecito Espero Vale Creo que está man Va I don't know Está cerrado ¿Dónde he de ir? Cerrado Aquí ni nada interesante Cerrado 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 Nadie me quiere abrir la puerta Muy bien Desagradecidos Yo que mantengo el hotel a salvo Y así me lo agradecéis Qué vergüenza Me están agarrando Yo lo tengo todo bien limpio Me están hablando ahora por Skype Y no puedo responder Mierda Si me distraigo El bar está cerrado Yo quiero entrar en el bar Quiero beber No sé por qué tengo puesto los cascos Sí, lo tengo todo en estéreo Pero bueno Lógica Lógica mía Vale ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí, sí? ¿Hola? Gordo partida por si acaso No me fío Sí, sí ¿Dónde está? Sí, sí ¿No es aquí? ¿Quién es aquí? Y no me dejó Ay, ¿qué? Si, sí ¿Qué ha pasado? Iba Bueno, yo iba Hacia la ventana Y el suelo se cayó No sé ¿Y qué debo hacer? Si, si, salta hasta aquí Eh, peligroso quedarte aquí No sé No, no puedo Estoy Slipping No tengo ni idea Es imposible, es imposible que yo pueda saltar tan lejos No, el agujero es muy grande No sé Eh Tiene tiempo para pesimismo Tiene, es que date prisa Date prisa antes de que te coja Eh Vale Aquí sí Claro que sí Eh Estás bien, sí, sí, te has hecho daño Eh, no Sí, sí Estaba asustada Estaba muy asustada Ay Qué monos No más No quiero en la oscuridad Oye, me parece que le ha crecido la nariz un poco Eh, sí, ¿no? Le ha crecido un poco la nariz Pero bueno Un poco narizota Pero bueno Qué más da Eh, está bien Eh, está bien, sí, sí Lo siento Sé que estás asustada Pero ahora está todo bien No te preocupes No llores Eh No llores No llores Eh, lo siento Estaba asustada y confundida Eh, no pasa nada Me alegro de que no te hayas hecho daño Eh, ¿encontraste lo que estabas buscando? No, todavía no Eh, no está la habitación en la que nosotros estábamos Eh, espero que... Bueno, hombre ¿Espera que le muestra la nariz? Sí, puede ser, sí Eh, esto es muy importante De que sea muy importante Lo que estás buscando No, o sea, sí Sí, si lo estás buscando Por todas partes Eh Tú puedes siempre Eh Dar Darte Darte No sé ¿Eh? ¿Qué? Ponte subtítulos, ¿vale? Estoy harta de traducir Siempre pongo subtítulos Así que no pasa nada Eh No, no puedo darte Así que Tengo que encontrarlo Eh ¿Qué es exactamente lo que estás buscando? Siento por las preguntas Pero es que Quiero saber lo que es A ver Es un regalo o algo así Es un regalo de mi novio Es una cosa importante para mí Eh Después de De mi Sí Pues sí Ah, ya veo Lo siento si Si parezco muy Ah Muy 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 mal educado Mal educado Sí, exacto Eh Pero creo Yo Yo te Yo me tendré Sí Iré buscando por ahí también Sí Eh Tú Te estás buscando a alguien ¿Verdad? No he encontrado A nadie todavía Pero ¿Puedes contarme mal Sobre Sobre él? ¿Cómo así? Eh Bueno No sé mucho sobre Esta persona Pero sé que es más o menos De mi edad ¿Sabéis un poco sobre la persona Que estás buscando? Eres un chico muy extraño David Eh No lo soy Eh Hay una última cosa Que quiero preguntarte Y Yo sé dónde buscar Porque Bueno Eh Eh Extraño Pero muy Muy amable Bueno Cáete ya Sí, sí Déjame caminar Por fin Anda Eh Esa cosa Alvarme Y No sé qué No sé cuánto Ten cuidado David Y nos veremos luego Adiós Aleluya Salvar el partido Creo que está man Creo que está man Vale ¿Y ahora qué? ¿A dónde voy ahora? No puedo salir I don't know I don't know I don't know What they're doing What? Aquí no Eh No Vale El baño What? ¿Qué baño? Hay muchos baños No se puede abrir Fuck Eh No No se puede abrir Vamos a ver Vamos a ver Hola Creo que está man ¿Está por aquí? La puerta está abierta Se ha escapado Se ha escapado Se ha escapado Me cago en la puta Lo dudo He encontrado algo aquí Tengo una llave de bronce Lo más seguro Vamos a ver Ah Mierda Siempre me choco Contra las paredes Vale Se ha caído la señal ¿Qué ocurre? Kawaii Se ha caído la señal Espera Reanudamos Vale Ya está Ya está todo De nuevo Eh Vale Sigamos jugando Saque de la señal Por un momento Eh La llave de bronce ¿Para dónde puede ir? Será el baño Bueno La llave No sé Yo probaré Todas las puertas La llave es automática Así que No hace falta Que la saque Jolín David No puedes correr Me cago en la leche La única El único personaje Que corre Es Viola Las demás no corren Oh Sí Es para el bar Oh my god Gracias Quiero beber Un libro Mira el libro Mira el libro Esa A journau Femmy Writin By a Scar Member Tell us page ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está todo en inglés? No traducí, ¿vale? Porque si no No traducí, ¿no? Bueno, yo No good But at least We don't have To see Cabeza huevo Hostia We were so Si Cabeza huevo Siempre está intentando Cabeza huevo Está muy Lozado Pues vale Vale por qué demonios, que pasa si se te olvidara la puerta lejos del primer piso, ¿cierto? el contraseño... está el loc... no quiero hablar otra vez no, ¡hola, que no! vale, ya está ahora habrá que ir a la puerta esa ¿eh? aquí no es ve a la puerta de abajo ¿puertas de abajo? sí, la de metal está cerrado la de metal ¿qué metal? ah, vale por ahí sí, 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 ya le he pillado está cerrado, con un pascode ehhh pues no tengo el código y tampoco me deja poner el código no lo entiendo ah bueno creo que vamos a dejar la parte hasta aquí porque ya llevo 21 minutos bueno, suscribiros dale a like recomendaros a vuestros amigos seguidme en facebook y twitter suscribiros al canal de mi amiguito lo pondré en la descripción del vídeo digo, en la descripción del vídeo sí, en la descripción del vídeo se me va la cabeza y bueno, si quieres decir algo, dilo por favor, suscribiros por favor, suscribiros yo subo vídeos de covers de Vocaloid y Dao y ya, pues, si le pienso hacer ya me gusta mi vídeo y ya está suscribiros, jajaja y... nos vemos en el próximo capítulo de The Crookman chau amigos